lagos y el partido socialista una relación en jaque bienvenidos al comentario política de diario pulso y el tema de esta semana tiene que ver con las presidenciales en particular la relación que hoy tiene el expresidente ricardo lagos con el partido socialista en el ps los últimos días han estado en decisiones internas entre otras cosas para zanjar cómo se va a elegir a su candidato presidencial en el comité central del día 26 de noviembre esa instancia partidaria señaló que eran comicios internos una primaria interna que podría ser sólo de militantes o abierta a la ciudadanía la posibilidad que a ellos más la acomodaba para elegir a su próximo candidato presidencial sin embargo esta situación complicó la posibilidad que ricardo lagos se convirtiera no solamente en el candidato del partido por la democracia que hoy finalmente ese es el partido que apoya al exmandatario sino también en el candidato del partido socialista en el mismo ppd han dicho es inviable es absurdo que el expresidente lagos ya siendo proclamado y siendo candidato del ppd participe en la interna de otro partido en este caso en el partido socialista por eso la posibilidad que hoy lagos sea candidato además de los socialistas es casi mínima o por lo menos complicada porque porque finalmente si él es proclamado por el ppd no participaría en la interna del ps y sólo el escenario posible para que sea su candidato es que en el comité central del día 21 de enero los socialistas cambian de opinión además a esto se suma otra cosa hay un porcentaje también del partido socialista que mira con buenos ojos la candidatura del senador alejandro guillé en especial un grupo que quedó algo huérfano tras la bajada de esta candidatura precandidatura presidencial de la senadora y presidenta del partido isabel allende cuál es la posibilidad que tiene ricardo lagos es que lo proclamen en el comité central básicamente esa sería la única posibilidad de que él pudiera hoy convertirse en el candidato del partido socialista por el momento si él es el abanderado oficial del ppd con la proclamación del 14 de enero pasa directamente a la papeleta del 2 de julio qué es lo que viene ahora para adelante bueno el mes de enero es clave para todas las candidaturas presidenciales en especial de la nueva mayoría porque no solamente el partido socialista va a tener su comité central para definir el tema presidencial también el ppd como ya lo dijimos va a tener su consejo general donde proclamarían a ricardo lagos pero además la dc tiene elecciones internas y también su consejo general su consejo nacional donde ellos tendrán que definir entre otras cosas cuál va a ser su posición en el tema presidencial además así como el calor que hace hoy en santiago la situación también de las presidenciales sigue aumentando es más hoy el senador alejandro guille que además ha tenido que dar varias explicaciones por su relación con una fundación minera ha dicho que encuentra que los dardos que llegan a su figura son de mala leche y apuntó al círculo cercano del expresidente lagos que el laguismo el que está hoy criticando lo más fuertemente y fue bueno el ex mandatario quien respondió también a estas críticas y dijo que por favor elevaran el nivel de la discusión todo lo que viene por supuesto en la carrera presidencial que ya está absolutamente desatada y además mucho a la espera de lo que va a ser la próxima encuesta set lo puedes seguir en todas las plataformas de diario pulso en www.pulso.cl en nuestra edición de papel a diario todos los días y también en nuestra aplicación para ipad